En la acabada del año, la Secretaría de Salud de Michoacán, SSM, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM, ha realizado 30.578 traslados terrestres aéreos, regulaciones médicas y especiales de manera oportuna. Del total de traslados, 5.209 han sido vía terrestre y aérea, así como 20.110 han sido a través de las 113 ambulancias de los ayuntamientos, así como 1.892 regulaciones médicas y se llevaron a cabo 3.367 capacitaciones. Durante esta contingencia sanitaria personal de CRUM, utiliza equipo de protección personal y una cápsula de aislamiento, lo que reduce al mínimo el contacto con el paciente. Al llegar al hospital de destino, la cápsula es intercambiada por una completamente limpia y desinfectada, lista para ser utilizada para brindar otro servicio. Gracias a la atención oportuna para atender y estabilizar a una persona en situación crítica, se logra incrementar el porcentaje de sobrevida en un paciente al ser entregado en un hospital. Informo para Red 113, Javier Magaña. Gracias.